Buenas tardes a la afición de YPICA TV, bienvenidos al show de pronósticos para Goldstream Park, hoy viernes 20 de agosto, desde Haaland El Beach, en vivo y directo desde el Walking Room de Goldstream Park, vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos para la jornada de 10 carreras del día de hoy, con un tremendo garantizado para el Rainbow Peak 6, ahí está a las 2 de la tarde inicia las carreras, 89 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados, pero se sienten como si fueran 4 de la tarde, la pista principal rápida y el pasto la grama firme el día de hoy, ahí están las selecciones de Pedro de la primera a la última en orden de preferencia, y ahora van a aparecer las de este servidor deseándole suerte en sus jugadas exóticas y multicarreras, vamos a ver el ticket del Olympic 5 de YPICA TV, ya va a aparecer en pantalla en breve, es un ticket por 72 dólares, y Ernestine & Hazel, la irlandesa de Zafi Joseph Junior, es la base de Pedro para este Olympic 5, vamos a hablar entonces de las primeras 4 carreras previas al Peak 6, la primera es en una millón 16 sobre el pasto, la grama, deutante y perdedor con un precio de reclamo apenas 12.500, una carrera muy discreta, nos gusta mucho el número 9, en part of our 10 angels por su velocidad, hoy la pista va a estar favorable, muy probablemente a la rapidez, a los ejemplares que poseen velocidad en sus patas, esta con Emisar Jaramillo, esta hija Not This Time, va a salir adelante, y si no recibe presión, y hay poca velocidad en la carrera, creemos que ella pudiera dormir a este grupo, Ernestine & Hazel, muchísima oportunidad también, en su última este ejemplar inició un remate, pero no nos agradó, en la recta final no tuvo ese pique para buscar la carrera, el día de hoy va a tener más distancia, un furlong más, vamos a ver si en esta oportunidad ella puede avanzar progresivamente, hacer una mejor actuación, nos decepciona en esa última, America The Beautiful, cuidado con este número 7, con las gríngolas, una yegua a sus 7 años buscando romper el maiden, pero es de las que mejor corre el tiro, y lo hace en rush, con fuerza, antes de la recta final, repito, es peligrosa, la carrera es muy, pero muy discreta, y Blazing On Bayou, la número 11, un buen placer en su última a la distancia, una es de Union Rucks, que se vio bastante bien, esta es la que va a perseguir al 9, y va a estar con su presencia en la recta final buscando la sorpresa. La segunda carrera en Golden, son 5 y medio furlong sobre la arena, debutante y perdón, cumple ese reclamo también de 12.500, aquí inicia el Early Pick 4, vamos a ver el tique de Ipica TV del Early Pick 4 en pantalla, en breve, en primer término vamos a indicar a Lady Junes, la número 6, la de Ramón Minguet, una hija de Golden State, que conduce David Boraco, el mejor pedigree para la carrera, en nuestra opinión, y tras el retiro del 4 y el 5, se incrementa sus posibilidades para ganar esta carrera, 3-0 en 36-2 desde el aparato, el 24 de julio, en una pista algo pesada, un trabajo meritorio que demuestra rápida, Ramón Minguet, 15% en primeras salidas. Vamos a ver si nuestro director tiene el Early Pick 4, de Ipica TV Allí está, el tique es por 40 dólares, y la cuarta carrera, el 3, es la base de este tique. Continuamos con el pronóstico, el 3, David Rose, en el parque la bajan de nivel, no ha mostrado mucha velocidad, le colocan Gringolas de Garzayas a bordo, debe mejorar y estar disputando, el tope de la pizarra, el número 12, More Mucho, la de Robert Schmidt con Sammy Camacho, otra debutante con un buen pedigree para el recorrido, bastante oportunidad, y cerramos el pronóstico con el número 8 del Ray Dolly, esta del Ray Dolly con Christian Torres, un debut bastante pobre, pero ahora pasa a la arena, hija de California Cronin, nieta materna de God's Supper, creemos que lo puede hacer mejor, y este grupo es una oportunidad para que lo demuestre, multipliquen esta carrera, es dificilísimo, 6, 3, 2, 6, 8, mientras más coloquen, mejor, y adecúan sus tiques para esta carrera. La tercera en Goldstream Park, debutante y perdedores, con un precio de reclamo de 35.000 en Cinco Ferlón, sobre el pasto de la grama, el número 8, vamos a indicarlo en primer término, Whisky on His Lips, en el barque viene figurando, llegando muy cerca, amenazando con una victoria en la arena, este hijo de Luquinaldo, que ahora va al pasto por primera vez con Emisar Jaramillo, vamos a ver si en esta superficie responde finalmente a Poe Boy, el número 3 con Ángel Arroyo, hijo de Moe Tom, un ejemplo que lo ha hecho bien en sus ensayos, 4 Ferlón en 48.3, el más reciente, el número 5, buscando un buen dividendo, Neo Fight, con Edgar Salles, el de Ronald Spatz, un ejemplo que también viene con múltiples ensayos, y la monta de Edgar Salles a su debut, Ronald Spatz un 5% solamente en sprint sobre grama, este es el temor que tenemos, estadísticamente no está muy respaldado, y Chiquito Baby, el número 2 con el hijo de Berrazano, con Carlos Andrés Olivero, el 7 de agosto, 4 Ferlón en 48.1, para el de Juan Carlos Ávila, pudiera ser un buen papel, la carrera es pareja. Pasamos a la cuarta carrera, en esta contienda es un Algo Es Optional Claiming, en una milla sobre la arena, aquí la verdad es que creemos que Creative Cloud, el número 3, va a obtener la victoria, viene corriendo en forma consistente, Safi Joseph Jr. haciendo dubla con Edgar Salles, en la ruta Safi es muy dominante, 19% efectividad, así que lo indicamos como base, para el Early Pick 4, y creemos que va a responder, uno Tiger, ganó en gran forma en su última, rompiendo el Maiden, este es el gran enemigo que tiene, sin embargo el 3, repito, tiene más experticia, en este tipo de avatar de la distancia, y sin embargo, los que quieren reforzar, utilizan el 4, y Nacho Papá para las exóticas, el número 2, un caballo que es bien batallero en el tiro, viene del grupo más discreto, pero debe estar en la pizarra 3, 4, 2. Vamos a ver el garantizado, para el Pick 6 el día de hoy, es un monto de 300 mil dólares, para un ticket único, y vamos a ver los tickets recomendados por el equipo, el día de hoy, el ticket de Pedro es por 102,40, y la base de Pedro es la sexta carrera, el número 4 trapezoid, que será la base de Ipica TV, pues en nuestro ticket por 96 dólares, también el 4 es la base para el Pick 6, vamos a hablar de la quinta carrera, es un reclamo debutante y perdón, con un precio de reclamo de 16 mil, una carrera pareja para multiplicar, vamos a indicar en primer término el 12, Cocu, un ejemplar que tiene buenas figuraciones, tiene un tercero en 5 Fairlons, precisamente en el pasto, un ejemplar que a pesar de que va por primera vez, a este recorrido, quise decir por segunda vez va a este recorrido, trabajó 3 Fairlons en 34, 2, debería salir bien por el puesto de afuera, y estar decidiendo la carrera, pero es un favorito vulnerable, es la verdad, el número 10, es Du Wap Dam, con Edgar Sayas, corrió muy bien en su último, el de Eddie Plisa en la arena, mostrando un rush tempranero, bastante chispa, si esto lo lleva al pasto, va a estar decidiendo el hijo de Ayah Ling, el número 8, Bulk, en su última no corrió bien, pero el anterior, que sí pudo salir entre los primeros, llegó segundo, a pescueso, es indescartable, el de Bobby Dibona, hay que agregarle los tickets, igual que el 12 y el 10, y el 3, Nantan Lupan, un ejemplar que en su debut, mostró bastante velocidad, en un medio en Special Way, lo bajan de categoría, Michael Yates, de 19.0, cuando va al pasto, por primera vez, y de arena a pasto, 4% apenas, son estadísticas que son algo lapidarias, pero si pueden colocar el 3, háganlo, que pudiera ser un buen papel, ante este grupo discreto, pasamos a la sexta carrera, en Ghost Dream Park, una milla, para este Starter Option, en el Kremio sobre la arena, inicia el Apec Fire, el ticket de IPCATV por 60 dólares, y estamos usando a Trapezoi, la base de IPCATV, como apertura en este ticket, este caballo no corre desde mayo, pero viene muy bien trabajado, ha rendido muchísimo, bajo el cuido de Jorge Delgado, 4 felones en 47 exactos, el pasado 8 de agosto, viene descansado, creemos que tiene todo en orden, para buscar una nueva victoria, tiene enemigos peligrosos, como Balimu Vax, el número 7, un caballo que viene llegando muy cerca, va a correr al acecho, y va a buscarlo temprano, en la curva final, es un peligro, el 6, el caballo mid, otro que también va a correr al acecho, y va a caer con fuerza al final, el 7 y el 6, son los enemigos más peligrosos, que tiene el caballo trapezoid, pues lo van a venir buscando, y lo van a presionar en el tramo final, y Brastow en el número 5, un caballo que posee velocidad, viene derrotado por un grupo más flojo, no creemos que pueda derrotar al 4, pero pudiera, aguarda la fiesta, con el paso de la carrera, hacérselo más dificultoso, y permitir que el 7 o el 6, lo comprometa al final, vamos a decir, trapezoid responde en esta carrera, en la séptima, en Goldstream Park, un medien special weight, en 7 y medio, sobre el pasto, la grama, inicia el APIC 4, el ticket de APK TV es por 48 dólares, y una doble línea en la novena, 6 y 7, en esta séptima carrera, multipliquen, una carrera muy pareja, salud de Night Girl, el core emisal Jaramillo, la de Thomas Proctor, un buen cuarto en su estreno, para esta hija de Warfront, viene con un ensayo, en un minuto y tres quintos, para esta actuación, indescartable, el número 9, Kelsey Schott, porque en su última, hizo una buena esprintada, esta Daniel Tapatera, Medalla de Oro, una actuación que la dejó, de riguroso turno, Miguel Vázquez la repite, el número 7, el ejemplar Castle Burn, un ejemplar que en su última, llegó segunda, avanzando con fuerza al final, actuación que le agredita, oportunidad y presencia, la número 5, la hija de Noble Mission, aquí Marcasi tiene dos ejemplares, presencia, el 5 con mucho chance, mejora su segunda salida, y el 6 también, Noe By Heart, la irlandesa que conduce, Héctor Berrío, y esta hija de Galileo, lo imagínense ustedes, así que el 5 y el 6, si lo pueden colocar, agréganlo, en una carrera, muy pareja, la séptima en el orden, la octava en Goldstream Park, es un allowance optional claiming, en 6 félulos o de la arena, una contienda, donde destaca, para nosotros, el número 7, el primer Vinny Van Gogh, un caballo veterano, bajo el entrenamiento, Safi Joseph-Juner, ganó en gran forma, en su última, puede repetir esa victoria, el 5, Keijun Commander, uno de los potros de la carrera, ganó con contundencia, en su debut, un ejemplar que viene, con buenos ensayos, un 48, uno desde el aparato, el número 8, en tercer término, Royal Squeeze, ha recuperado condiciones, este caballo, en su penúltima, perdió a pesco, eso de Pudding, y luego Pudding, ha ganado en grupos, bien competitivos, eso es una buena señal, de que Royal Squeeze, anda en buena forma, y si pueden colocar, uno más Tiger, que reaparece, corrió contra mejores potros, al inicio de su campaña, es un caballo, que le cuesta ganar, pero repito, viene con buenos ensayos, y corrió contra mejores, pasamos así, a la novena, en Goldstream Park, 5 Fairlands, para este reclamo, ejemplares con un peso, entre 10 mil, y 12 mil 500 dólares, sobre el pasto, la grama, esta carrera, el número 6, el ejemplar, Descriptium, viene de perder a cabeza, en su última, un caballo, que viene amenazando, con una nueva victoria, no ha podido cruzar la meta, en ganancia, pero está a punto, y Sammy Camacho, ya lo conoce, el número 8, el ejemplar Smoke Alarm, en su última, corrió muy mal, este caballo, pero vuelve al establo, de Paul Coppac, que lo conoce, lo ha entrenado antes, si este caballo, tiene un buen brinco, y toma la punta, cuidado, se les va de punta a punta, el tordillo, Royal Louis, el número 9, en su última, corrió en la arena, llegando bastante cerca, su última actuación, en el pasto, fue una victoria, en esta distancia, un caballo, que lo va a hacer muy bien, y el número 2, buscando un buen dividendo, en esta carrera, en Crack, el chileno, con Héctor Berrío, va a correr al acecho, y si se presenta una pelea, o un paso muy rápido, este pudiera atropellar, y pagar un buen dividendo, esos son los 4, en la novena, 6, 8, 9, y 2, pasamos a la última, en Gorsham Parson, 6, y medio, Fairland, sobre la nena, ejemplar con un precio, reclamo de 6,250, que no hayan ganado, dos carreras, una contienda discreta, nenita el 12, nos gusta mucho, ciertamente, un ejemplar que pareciera, que se va a parar, en esta distancia, pero creemos que al contrario, la van a dejar correr, probablemente libre adelante, y va con 7 libras menos, nos gusta mucho, nenita es la más rápida, pudiera ser un paso controlado, y derrotar este grupo, por eso nos agrada, para sorprender, Audrey el 5, una de las que va a correr, acechando, la hija de Flutter, va a atropellar al final, si nenita no aguanta, pues el 5, pudiera ganar la carrera, carismática, también reaparece, la número 8, el parque tiene buenas figuraciones, con Carlos David Lugo, va a estar metida, en la pelea en la recta final, y el número 10, el ejemplar leyenda, un ejemplar que viene corriendo, en forma deficiente, pero la bajan de nivel, y en esta distancia, ella ha rematado, con cierto éxito, en ocasiones anteriores, así que, hay que colocarle a sus combinaciones, 12, 5, 8 y 10 en la décima, los invitamos a continuar, en sintonía de Ipica TV, en breve, la tercera en Píblico, y el inicio de la jornada, en Goldstream Park.